La pregunta es cómo interactuar con el sistema operativo en Talent. Primero vamos a comprobar si nuestro servidor, nuestra máquina, el local, está funcionando con un Server Alive. Y en el segundo paso vamos a ejecutar un comando en la línea de comandos y mostrar sus respectivos resultados en la consola. Bien, vamos a echar un vistazo. Aquí el Server Alive usa una variable contexto que se llama host y que está definida aquí con mi IP address de la máquina local. Bien, si esto sale bien, también tiene una variable que nos da su resultado que dice aquí Server Alive Result que estoy usando aquí en el conector if, que es el tipo booling. Y entonces si todo esto sale bien y aquí va a devolver true, entonces vamos a mostrar en la consola Server Running. Y luego el segundo paso es que si ya sabemos que la máquina está funcionando, respondiendo, ejecutamos un comando en la línea de comandos que es un Echo Server, el nombre del servidor y que dice hola mundo. Y en este caso también podemos definir dónde va la salida, como la salida en caso de error también, a la consola, a la variable global, ambas cosas o normal que sería un flujo de datos. Aquí lo pongo en una variable global para luego un SubShop OK, usarlo aquí. Y aquí lo obtengo otra vez, este valor que es de tipo string y el t-system1 output que también podemos ver aquí en el área outline. El standard output, también el error output y el valor de salida, exit value, si es que lo necesitamos. Y podemos ejecutar el proceso y vemos aquí Server Running y aquí vemos el Message from T-System con su respectivo mensaje en la consola. Y eso es el ejemplo que te quería mostrar sobre cómo interactuar con el sistema operativo en Talent. ¡Gracias!